¿Qué hora? ¿Dónde se come la mamá? Estoy esperando que venga... Que venga Spikinman y te vuelva el científico. Estas creaciones que estoy haciendo... Serán tan buenas... Jajajajaja Solamente falta... Salgarte una marcha en tíquico. Él nos dijo que... Y es que iba a llegar aquí en un freno. Sí, y ya pasaron una. ¡Está andando! Miren... Miren lo que traje. ¡Vamos! ¿Cómo se hace esto? Sí. Bueno... Por eso es que tarde más de lo esperado. Él tiene lo suficientemente cosas... Para... Para derrotar Skibis más rápido. ¿Es en serio? Sí. Ahora... A ponernos las... Ahora... A ponernos las... A ponernos las... A ponernos las... A ponernos las... ... Así... A ponernos las... Eh... ... No. A ponernos las... ¡Sí! Espero que les guste Porque tendremos Muchos problemas En el futuro ¿Cómo se ha descrito? Alguien me lo contó